Cada vez que yo tomo la decisión de hacer algo, yo tengo que tratar de convertir esto que parece lodo, este cáncer, en un pequeño diamante. Y es que el dinero que tengo en los recursos es atacar cáncer de primero y al otro es fácil. Aquí, por ejemplo, yo veo dos cosas. Esto que pasó aquí, que Luis me dice, Calderón, en este caso el agua se inundaba y me subía y llegaba como hasta aquí, ¿verdad Luis? Y por esa razón aquí, aquí al lado, tuvieron que colocar tapón porque el agua subía. Normalmente, antes de yo comenzar a construir, lo primero que tengo que evaluar es a qué nivel de la calle yo necesito subir la casa. Porque ya ahora sí como está, no puedo elevar la casa para arriba. Ya el único camino es hacerlo. Entonces lo que va a pasar en el terreno es que yo voy a coger, claro, en ese nivel que fue muy por encima, perdimos dinero. Eso le conviene al que va a construir. Subirla demasiado porque mientras más sube, ¿qué hay abajo? Más estructura, más material, más mano de obra. Y eso le conviene a Calderón, a ustedes no. Aquí el tema es saber, históricamente, saber que el agua no pasó de 40 centímetros o nunca ha pasado. Si ya nunca me pasó de ahí, voy a poner el beneficio de la duda, un chinchín más, pero un poquitico más, hasta aquí, ya, no más de ahí. Entonces ese nivel lo voy a llevar aquí y lo voy a proyectar no en toda la casa, en una parte de la casa. Pero tengo que tratar que mi tema sea hasta aquí porque si no el agua se me mete. Ahí estamos, estamos claros. Ok, eso es lo primero que voy a hacer. Lo segundo, cuando una gente coge un vehículo y comienza a andar en la zona, me va a comparar lo que tengo aquí con lo que ya existe, ¿sí o no? Entonces, si yo comento el error de pararme aquí y hacer exactamente lo mismo que ya existe, yo voy a competir por precio. Porque tengo que yo pagarle más a Luis aquí si al lado tengo una acción parecida. Porque tengo que pagarle aquí a Luis si aquí yo veo uno, uno, dos, tres más baratos. Entonces lo primero que tiene que pasar, lo que no tengo que hacer allá adentro es algo que sea igual a lo que ya existe. Porque si no, en la comparación, sufre él y sufro yo. Y ahí el dinero va para abajo. Entonces, si yo tengo 10.000 blogs, lo puedo usar de diferentes formas. O puedo hacer una chiquita o puedo hacer una grande. ¿Cuál es el camino? Correcto. ¿Cuál es el discernimiento? Atacar a una audiencia que busca cierto tipo de comunidad por aquí, pero no la encuentra. Entonces, yo voy a hacer una pregunta aquí, cruda y clara. ¿Cuántas casas de dos habitaciones en estas zonas existen? No sabemos cuánto hay. No, el número exacto. No sabemos cuánto hay de tres habitaciones. No sabemos cuánto hay de dos habitaciones. Yo tampoco sé. No sabemos cuánto hay de una. Ni tampoco cuánto hay de cuatro. Y como no sabemos cuánto hay, posiblemente tomamos la decisión de hacer algo aquí en función al nicho de mercado que tiene más competencia. Entonces, lo primero que tengo que hacer, como tengo tres meses que voy a comenzar a construir, es hacer una data de la zona a ver cuánto hay. Entonces, supongamos que yo hubiera cometido el error, Paulino, de meterme en dos habitaciones. Y cuando hago mi censo, me doy cuenta que de dos habitaciones es el 60% de la vuelta. Que aquí hay un 30% y que aquí hay un 10%. Pero que de una, no hay. De una, no hay. Entonces, la lógica me dice que yo tengo que entrar, en caso de que los números den así, esto es un ejercicio. En caso de números, yo tengo que entrar en el sector que está menos competido. Porque le estoy hablando a una audiencia de mercado, a familia, que buscan de una, pero aquí no encuentran. Si me meto aquí, en cuatro, tres y dos, me van a comprar por precio, el dinero va para arriba. Te voy a coger todo mi solar y voy a nicharme en el espacio que además yo puedo monopolizar. Y me adueño. No tengo que caerle bien a todo el mundo. Lo que necesito es un monopolio que o me pagan lo que yo pido o aquí habitaciones de una no van a tener. Y ahí el precio va para arriba. Díganme una cosa. El objetivo de aquí es vivir la casa o sacar dinero. Es vivir la casa o sacar dinero. Ok, entonces, para sacar dinero hay dos caminos. Vamos a poner un ejemplo. Cuando hay un concierto de Juan Luis Guerra, por ejemplo, hay dos tipos de taquillas. Los que pagan, dos mil dólares, pata y alante, VIP full. Y los otros, que ni siquiera empujados van, porque no les gusta, son chinos y no hablan español y les gusta Juan Luis Guerra. Si les vendo a los chinos, tengo que remar cuatro veces y no voy a ganar. Si les vendo a los fans, sí, hay un elemento clave en la seguridad. Si yo siento que estoy expuesto, que me están como que viendo. Si yo tengo oro y yo me paro aquí y lo puedo ver, le levanta mucho la cabeza a los ladrones para meterse. Estoy viendo, ahí hay oro. Entonces, en mi terreno, que es así, la gente pasa por dónde, por aquí. Esta es la calle. Necesito que mi estructura sea ciega hacia atrás, que no hayan ventanas. Y yo entrar a la casa de lado y que las ventanas sean de lado. Pero aquí hay un muro, conceptualmente, que no me permite ver ni pasar. Me doy a entender. De manera que mi casa va a ser abierta hacia atrás, donde no tengo problema. Esto me conviene por seguridad y me conviene por el sol. Entonces, voy conjugando cosas para que haga sentido. Exactamente. Entonces, yo tengo que tratar de tener eso claro para yo hacer que una caja sea segura, que sea cómoda, que no gaste mucha energía solar por ver descondicionado y que yo pueda dormir sin ruido. Ahora entendí ya esa vaina. Ahora sí. Cuántas casas yo había criticado. Que me dejaba de casa, en vez de entrar por el frente, por el lado. ¿Era de lado? El concepto clarísimo. ¿Pues sabes lo que pasa? Antes, no lo hacíamos así, como la par de un segundo. Antes, metíamos la puerta, aquí mismo. Abríamos la puerta, como aquí, y se veía el mundo. Se ve todo. Y yo no puedo estar abriendo y cerrando la puerta. La quiero dejar abierta para que entre la brisa. Pero abro y si tengo algo de valor, ahí estoy tenso. Si se me quedó, estoy tenso. El celular, la pistola, estoy tenso. No vivo. Entonces, la entrada perpendicular, no. La entrada por los lados, sí. Porque quiero dar la sensación de seguridad. Y eso me baja el estrés y duermo. Aquí, yo no puedo andar en pantaloncillo en esa casa. Pero es verdad. Pero si yo quiero andar en pantaloncillo, vamos a hablar claro. Cómodo. No puedo. Me ven. Pero aquí... ¿Me entendieron? Entonces, no es que una es más barata, es más cara. Es lo mismo. Lo que está muy alineada, ayuda hasta acá. Por eso hay gente que llega... ¿Sacrifica un poquito la ventilación? No, porque el tema es abrir por un lado, cerrar por un lado y abrir por otro. Porque la brisa, si es el suroeste, la brisa va a venir así. Hagan la prueba mañana, cojan un cabello y sueltenlo. Entonces, yo tengo que abrir, porque entonces a veces poníamos los muros ciegos donde venía la brisa y la caja tenía un olor a comida impresionante. Porque entonces el aire no entraba, tampoco salía. Y todo el mundo sabía que estábamos cocinando, comiendo moros, como pasa en Nueva York. A ver qué comieron. Porque la brisa tiene que entrar y salir. Entonces, toda esta condición la tomamos en cuenta para que cuando vayamos a tomar la decisión de la estructura, la pensamos en el papel, la vemos en un video, la entendemos. Y ya cuando vengo a trabajar aquí, sencillamente a hacer lo que Calderón pensó. No a improvisar. Si hay errores aquí, va a haber errores aquí de 300 años. Si la estructura no fue bien calculada aquí, aquí vamos a tener problemas por la vida. Y quizás tenemos problemas, ni cuenta no estamos dando. Y el dinero nos quedamos en 6 mil pesos en vez de 80. Se multiplican porque después de romperme aquí, que no... Eso es lo que le dice. Y vuelve a darle así, pérdida. Entonces, a veces uno le explicaba ahí, si al constructor, yo quiero esto. Y él decía, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y ya yo resolví. Porque eso no es trabajo de un arquitecto ni un ingeniero. Esto parece un tema de construcción, pero es un tema financiero, de mercado, de estrategia. Que de paso, tiene que entender un arquitecto para poder ayudar al objetivo. Porque lo que yo espero de esto, es que aquí, algún momento, ya Luis no tenga que trabajar. Que ya se alquile solo, y yo puedo retirarme. Y vivir yo también, que me he fajado. Pero si hago algo, que para que funcione, tengo que estar encima de eso. No como el camino correcto. Porque en esto, cuando yo tengo un monopolio, yo no tengo que convencer a nadie, ni arrastrar a nadie para que me rente. No, no, tú me rentas o tú vas a dormir ahí. Porque ya lo estructuré así. Y eso va para nosotros, para nuestros hijos, para los que vienen. Y la voz se va corriendo. Porque a veces son espacios pequeños, pero tan cómodos. Que yo digo, fulano, cuando tú vengas para el pueblo, hazlo aquí. Hazlo aquí. Porque también lo pueden pagar desde allá, ese otro. No como antes, que para yo venir, tengo que hablar con fulano, cuando sea fulano, para que me rente el espacio. No, ya lo pago de allá. Y con esa reserva, compro mi ticket, yo estoy aquí mañana. Ya todo es fácil, es uno que se complica sin quererlo. Ya todo es muy fácil. Pi, 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 para adentro. Ya. Esto no se hace solo, se hace en equipo. No todo viene, no, no hay equipo. Ustedes tienen una parte que es muy importante, que conocen la historia de aquí. Saben lo que hay y lo que no hay. La entienden. Cuando esa historia se conjuga con una nueva tecnología, se resuelve un gran problema. Y ese problema beneficia a ustedes, pero también al que me renta. Ayudándolo al que me renta, ayudando a ellos que así encuentro negocios. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a tener escenario. Con las medidas del terreno que lo vamos a calcular ahora, vamos a ver qué cabe aquí. Qué cabe. ¿Cuánto más o menos costaría? Ya ustedes tienen una idea de metro, porque ustedes han hecho muchas cosas aquí. ¿Más o menos cuánto andaría? ¿Y cuál sería la primera etapa, segunda y tercera? Si a esto le hace sentido, en tres meses arrancan a picar. Recogen los frutos que queden buenos, los otros ya y para arriba. Paralelamente a eso que vaya pasando, tienen que comenzar el tema de familiarizarse con la plataforma B&B. Ah, pues ya. Y lo segundo, los medios de pago sí ya están resueltos por el B&B. Pero yo no debería solamente apoyarme en el B&B, sino que también hago mis redes aparte. Donde tengo cuentas en Estados Unidos, en el Fargo, en Banco American, en donde la tengo, en el Chase. Y la coloco también para que me puedan contactar, Luis, por fuera, porque ustedes aquí todos se conocen. Entonces, mucha gente de cierta edad que no tiene familiarización con el B&B, le tiene más confianza a Isis de depositarle 200 dólares para que me rente la cuestión a mí. Llamo a Isis, tome, fuera, ya. Porque ustedes todos se conocen. Ustedes tienen que aprovechar esa cultura de que se conocen. Eso es muy bueno. Ya tienen clientes y no han comisado. Porque a la gente le gusta eso, la confianza. No es caro lo que está muy bien hecho. O sea, ya que para de manera que cuando yo venga y lo alquilen y lo usen, sientan que fue algo que valió la pena, no que me engañaron.